Esto es esto. Y no se me voy a conectar mas. Ahorita se termina vendiendo la play. No, no creo. Hay gente que son así. Ah, que hay gente. Si, hay gente que son así de verdad, pero... El no sería tan estupro en hacer eso. ¡Ey! ¿Vas cogiste? Si. Hay un caco azul ahí. Yo tengo un chaleco, creo que busco. Y algo bueno que no sale a 2020. A ver. Ah, pero aquí está. Ah, tu cogiste la... Ah, no. La Wynman la tengo yo. Ah, por lo menos estuvo. Un poquito el volumen. Ya. Uy, uy, yo lo tiroteo. Yo quiero cambiar esta mierda. Oh, esa mira. Yo escuché como algo cerca de nosotros. No te sabré decir bien. Que fue siempre. Escuchaste bien o no? Oye, en esta ciudad la gente aún... Con nosotros o no? Ellos están en la... Donde está la vaina de... De Broho. Ok. Ah, ahora sí. Luego cambiamos... ¡Peta! Y es bueno que puedo tirar esto aquí. Tuve eso será conveniente, pero no. Yo no tengo vida de Lumbo. Espérate que... Acá hay gente. Sí. Pero allá donde están. Ok. Vamos para... Sí. Estábamos en ese edificio, pero vamos para allá de nuevo. Para coger la altura. Granada ahí. Deja la puerta cuando subo. Cuando entro. No. No. Nara de... No. No. No, no. 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 No, no. Mira, se siguen matando. Mira, mira uno ahí. Y se fue para allá. Y ve el otro ahí. Se están matando por ahí abajo, loco. Yo tengo un arte negro y el stripper take, que es. Y yo estoy buscando la bot. Voy para acá. Se siguen matando. Así vemos que tenemos que afectar. Me avisa. Mira, se puso un chaleco morado. Se puso un chaleco morado de Tigre. Ay, mira, de la Energy. Sí, yo tengo también. La voy a dar. Tú, 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 tú. Me encanta la de Bojo. ¿Dónde está? La de Bojo. Ah, es verdad que ya la vi. Ahora sí estamos hablando. Con una buena mira. Mira. Pues sí, hay uno que tiene un chaleco morado. Los otros. Mira. Ah, están cerca. Reviviendo a uno. Reviviendo a uno. Se fueron a revivir a uno. Yo creo que... Yo me quedo ahí más. Necesito todo. Como tengo la... La triple take. Quiero coger algo. Encontrar algo bueno para ella. Pero yo me imagino que ya se... Ya el tercero se prepara. Va a ser un poco difícil la cosa. Olvídate que... Esto es arranque. Estamos en bronce los dos. Vamos a tratar... A coger lo más puntos que podamos. Vamos a ver. Y después salida. Pero aquí hay energy. Mira. Aquí hay energy. Siguen... Siguen allá arriba. Siguen allá arriba. Siguen allá arriba. Hay energy a donde yo estoy. Muchísimas. Ay, ojalá que no me vean, loco. Porque están... Están cerca. Ya. Me copio aquí. A ver dónde están. Ahí están. De la vaina esa. Ah, pues puede que sepa que estamos aquí ya. Yo voy a coger esa altura para allá. Hasta allá arriba. Ah, ya. Ahí había gente. Sí, por eso es que quiero coger para allá. También estamos en zona. En un lugar que... ...también yo ni cuenta se ven que hay gente. Subí. Mira que si ganamos esta... ...es un milagro. Pero ahí dónde estás. Esa que hay caca por un lado, que te voy a dar un abrazo. ...es un milagro. En la casa. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. 56 azul. Ya saben dónde estamos. Ve el otro allá. No me tiene una granada. Llega, llega ya. 72 azul. No creo que llegue. Llegará. No, no llegó bien. Sí. Hay uno ahí. Sí, yo estoy bien. Coño, fallé, tío. Hay uno a la izquierda. No. ¿Qué es esto? Mira, está ahí. Sigue. Se están moviendo mucho. Sí. Pero hay uno que va a salir. Por esa persiana va a salir uno. Es para... ...es para cero gastar balas, eh. Que lo hacen. No gaste las balas de la N, Gina. Quédate con lo que tú tienes, mirate. Por la izquierda hay uno. Por aquí abajo hay uno. Cuidado, te lo vi. Una... La RZ se... Se movió para allá. Mira la IC. Ve donde va. ¿Qué es lo que se cree? Se está confiando. Se está agregando. Sigue confiando, te idiota. Ahora sí que te va a joder. ¡Te deramé! Ay, Dios. Coño, fallé. Cuidado ya, de que vienen fuego. Vienen. Vienen. Están puchados. Mira, pe. Mira. Parece que cogió... No tiene pie. No tiene chile ese tido, no. Ese tipo no tiene nada de chile. No, todavía... Todavía tiene. La RZ. Cogió un S. Me hicieron una triple T parece. Me siguen tirando. Ah, mira. Ahí. Ahí hay gente. Él no abrió un portal. Ah, sí. Veo un portal allá. Sí. Chequea el otro lado. El día. ¿Cómo me dien? ¿Cómo fue que me dien? ¿Cómo fue que me dien? Estuvo donde yo ponte rojo. Ahí. En el... En la cueva esa. Hay gente. No sé si es otro team. Pero ahí están. Apuntando y campeando están. Ahí está. Si lo ve. 7.42 morados. Saca el caco. Veintiún morados. Veintiún morados. ¿Dónde estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Saca el caco que me quiero matar. Mátame, a ver, mátame. Vamos a ir por a uno de los locos. Pues a casa. Hay que mover. No hay que irnos para allá. Ahí diacho. Ok. ¿Para allá? No, no. ¿Seguro para allá? Yo me... Yo me tiré. Es que... Es que la tormenta viene loco. Tú te acuerdas de lo que pasa con yo. Sí, pero ese lado... Ese es el lado más cerca, eh... Más lejos que hay. C**** que boboazo. Mira, que papi. Sí, qué boboazo. Ay, la crena. ¿Tú subiste? ¿Cómo no lo hiciste? Saltando. Me moví para atrás. Y salté para adelante. Tengo merky yo. ¿Tú tienes vida? Yo desperdicié la fitness kit, yo tengo... ¿Pero tú tienes venda? O botiquines Cuatro, y cuatro botiquines Está bien, está bien, está bien, yo tengo, si tú necesitas yo te suelto Yo lo he querido, yo lo he querido, yo lo he querido, yo lo he querido, yo lo he querido Yo lo he querido, yo lo he querido Ay, 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 qué peligro Sí, me vio Un maldito bloco Si no me queda, ya, ande el diablo Quédamelo ahí, arriba, el azarbo Cuídate que yo me voy a meter, yo voy a meter a zona por aquí atrás Yo quiero que me vienen a matar y que me vengan para acá a matar por el sol Dale, vamos, otro momento, que fue a la que vine No puede detenerse el juego tampoco Venga, tato, tato Yo voy a esta noche ahora, que yo me reconozco Ahí la creía Ahí el día Lufo este atuamiento está pegando fuerte Ay Dios mío Ménate a una venta, un bote aquí métete Ya Están siendo lo que pueda Oh my god Salí Vale, ya yo estoy llegando Y era una loba por donde yo estoy Por donde tú estás Abajo estoy No tenemos 20 puntos Yo quisiera subir a ese edificio para arriba Y campear ahí Y es lo que voy a hacer Aquí en este edificio que está aquí Subiste O sea yo estoy dentro ya del edificio Abajo vi un cosa La trampa de Austin Aquí está Cuidado Me da uno allá Seguro que eso tenía la triple stage Ahí hay uno No disparé con la vaina esa O sea la que yo tengo no es buena Para yo tirar La otra Tengo la R300 Pero sin culata Sin lo de precisión Sí, la entera Yo no la cogí por eso No Estoy buscando algo A ver si lo puedo reemplazar Tengo una breve Puse un portal La voy a cambiar por la Por la Por la Por la flat time ¿Dónde está? Mejor van a sacar la zona Allá Tengo la puerta Pero aquí mismo se que Tiene que estar ese portal Ahí la querida Dobla Mira, mira el portal Aquí Cógelo, cógelo Ellos están ahí mismo peleando Tienen que estar pendiente a eso Allá, entonces están Más Vamos a pelear contigo El pool lo dejaste casi muerto Ve los otros ya Qué palomo Qué palomo Están mandando Yo creo que No hay otro Ellos mataron al team que estaba aquí Ellos Mataron al team que estaba aquí Seguro Métete el chill Es una caja legendaria Como que Como que estamos medio mal aquí Sí, estamos Muy, 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 muy Mal posicionados Sí ¿Cómo hacemos ahora? Hay que movernos O pelear y movernos Yo tengo 55 puntos ya Muchos hemos hecho Nosotros Campear Porque estos puntos Son fáciles Me fui arriba A ver No, no hay No hay campero Aquí arriba Parece que se mandaron No, yo no creo Que se hayan mandado Ah, no Yo creo Yo creo que Se fueron por allá Hay un Phoenix Que también Hay otro Y hay mucho Energy Mira, otra vaina Aquí Otra Amarilla Si me la digo No la cojo Dame la voz 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 Pero vamonos Con esto Ok Hay gente aquí Acaban de revivir Yo también Yo no voy a ponerle la mano a esa vaina Porque a mí no me importa Yo me voy a quedar aquí campeón Por dos Por dos ¿Esto es el knife? Mira, mira Parece que aquí Y del otro lado Hay gente Si, en efecto Dentro del Estamos todos Dentro del Círculo No te dejes ver Para ganar Como la otra vez Entonces Vamos a salir Cuando rebuscan Agora Tenen que ganar Tienen que ganar Yặp Para ganar Para ganar Nosan Mis up Las Dejame ¿Qué geneticas Tenemos que decreased Más Dejame Llegal Dejame Yo creo que Dejame dejame Mira, el circulo lo tenemos cerca de nosotros. Mantente ahí. Dame esa kill, papá. Tú te has dado ya. Espérate a morir por mí. Sí, no tiene chilla ahí, pobre. Ok, se metió ese kill tan rápido. Ten cuidado con lo de la izquierda. Aquí hay un octanes que está blanco casi. Mira, tú tienes que tener cuidado aquí, güey. Quédate tú de ese frente, yo te cubro la derecha. Mira, se mandó el octanes. De hecho, estoy lagueando. Pero ahí hay más gente. Sí, yo soy. Pepe fue de modi. Allá hay. Mira, las focas están apuntando. Hay una red ahí. La que estábamos peleando ahorita, está ahí. Espérate, me tiraron dos ahí. Tienen que tener cuidado por ahí. No tengo energía. Digo, el. Me voy por aquí abajo. Ellos vienen ahora. Mira, viene un pin ahí. Yo tengo una arma esperando que entre en ellos para ir a caer la p... Mira donde esta Yo estoy adentro ya En una esquina Ahí la crema ¡19! ¡Ay que grado! ¡Ay que grado! Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo ya lo vi a una gana, ya aqui abajo No tengo, espérate. Queda uno solo ya. Uno solo que queda un gordo. ¿Un gordo? Si. Atrás. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Dale, dale. Dale, dale. Me tumbó, me tumbó. Pero está dado, está dado. Buena, buena. Buena, concha. Esta gente. Esta vaina. Esto fue falso. De verdad. Pero que victoria. Ay, ay, ay. Yo la voy a guardar. Dos gente la mamó. Ganan. Tres, uno, igual. Viaggio, bueno. Viaggio. Tres, uno, igual. 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 Gracias por ver el video.